Y a partir de aquí, todo es... Toxicidad Buenas, ya hemos llegado al momento final del caso Activision Blizzard juicio en los Estados Unidos del FTC contra Microsoft y en este caso vamos a aglutinar algunos de los mejores momentos aunque por supuesto tenemos unas cuantas noticias más que comentar de hecho vamos a empezar con algo bastante picantón y es que resulta que SEGA ha hablado precisamente después de toda la rumorología y de todos los documentos que han salido en base a que Microsoft podía estar interesada en su adquisición pues en este caso SEGA en un comunicado ha dicho básicamente que oye, nosotros no es que estemos pensando en vender la compañía por ahora, lo han matizado de manera muy explícita no ahora mismo ya veremos qué es lo que sucede de cara al futuro queréis un poquito más de picante a esta situación aparte de que SEGA se ha deshecho nuevamente en elogios hacia Microsoft que Sarah Vaughn estaba de viaje en Londres y ha subido la foto que estáis viendo en pantalla con las oficinas de SEGA como telón de fondo nada mal, ¿verdad? pero por supuesto antes de que se pueda hablar de nuevas adquisiciones hay que finiquitar el caso Activision Bizarre que al fin y al cabo es lo que lo está demorando y retrasando básicamente todo en esta situación nos encontramos ayer la FTC y la abogada de Microsoft tenían pues para hacer el típico cuestionario preguntas y respuestas en base a todos los testigos que han ido llevando a lo largo de los últimos días y en base a esas declaraciones a esas probatorias han tenido que hablar directamente con la jueza en un interrogatorio bastante peculiar por ejemplo nos encontramos que la FTC habló de la nube habló brevemente de las suscripciones y concretamente del caso NVIDIA sembrando un intento de duda delante de la juez diciendo que no entendía la propia FTC como NVIDIA habiéndose mostrado negativa al acuerdo de repente cambió de opinión pues ojito porque la jueza estuvo bastante brava y en este caso comentó pues básicamente porque ganan más dinero y eso de hecho favorece a la competencia primera hostia a la FTC que en este caso no se lo tomó demasiado bien empezó a intentar cuestionarlo básicamente todo pero es que luego habló de Call of Duty y de Game Pass comentándole precisamente a la jueza que si Microsoft cierra el trato posiblemente Call of Duty acabe siendo exclusivo del servicio Game Pass no exclusivo como videojuego es decir llegaría a otras plataformas pero que no estaría disponible en otros servicios de suscripción intentando pues un poco sembrar la duda por esa parte la jueza ni siquiera la abocada de Microsoft también respondió a esto diciendo que oye Call of Duty ahora mismo no está en Playstation Plus y de hecho si Microsoft comprase la compañía no solamente es que tuviese posibilidades sino que la propia Sony se vería empujada a mejorar sus condiciones de cara al servicio como por ejemplo lanzar videojuegos día uno etcétera 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 con lo cual nuevamente se vuelve a tumbar otro argumento porque si todo esto al final beneficia a los competidores y por supuesto usuarios y no me voy a extender demasiado con lo que fueron las diferentes declaraciones porque aparte de las que acabamos de comentar el 90% del juicio se puede resumir en lo siguiente Sony 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 Call of Duty Call of Duty Call of Duty no se centró en otra cosa la FTC llegó una situación que otra en la que la juez ya estaba bastante cansada os lo comento en primer lugar le decían por ejemplo a la jueza de oye y si Microsoft llega con Call of Duty y hace las skins o alguna clase de personaje por ejemplo un personaje navideño exclusivo de Xbox tal cual lo estáis escuchando esto no es una digamos idea que esté poniendo yo encima de la mesa es que realmente lo propuso así la FTC cuidado que Microsoft podría hacer algo en Call of Duty una skin de un personaje navideño exclusiva de la plataforma y no estaría en Playstation y respondió la jueza no siquiera la abogada de Microsoft oye no es eso lo que está haciendo Sony ahora mismo con Call of Duty exclusivas por aquí por allá durísimas declaraciones desde luego pero la cosa todavía fue a más precisamente después de todas esas cuestiones porque la jueza le planteó a la FTC a los abogados de la FTC la jueza les dijo oye estaríamos aquí hoy si fuera Sony Playstation la que está adquiriendo Activision Blizzard también un palo bastante duro porque al fin y al cabo la FTC iba encaminada a lo que iba encaminada como digo no se centraron prácticamente en más competidores ni Nvidia ni demás no Sony 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 Call of Duty Call of Duty Call of Duty y después de esto llega una situación todavía mucho más complicada para la FTC porque en tantas reiteradas ocasiones que estaba diciendo aquello de que es que Sony es que Sony es que Sony es que nos dijo Jim Ryan esto es que nos dijo Jim Ryan lo otro la jueza llegó a una situación en la que le dijo esto no se trata de Sony esto se trata de los consumidores esto no se trata del daño a una compañía esto se trata del daño a los jugadores como esto les puede afectar a todo esto la FTC lo único que puso encima de la mesa es que habría un trasvase de jugadores del 20% de Playstation Xbox y Call of Duty se quedase allí nuevamente hablando de situaciones hipotéticas porque al fin y al cabo la jueza le preguntó de dónde sacan ustedes esos datos la respuesta de la FTC nos lo dijo Jim Ryan yo me quedé absolutamente alucinado y la jueza le repitió como 5 veces pero cómo se han llegado esos datos cómo se han llegado a esas conclusiones la FTC no demostró nada sencillamente se dedicó a plantear dudas aquí dudas allá pero sin ninguna clase de demostración que es al fin y al cabo lo que tienen que hacer para que les concedan la cautelar intentar demostrar que este trato puede ser perjudicial o puede llegar a ser ilegal y eso delante de la jueza desde luego no ha calado demasiado porque a Microsoft apenas le hizo preguntas pero bueno todo está en el aire cerraba la jueza diciendo que lo que más puede decir es que toda esta situación es bastante difícil durante el día de hoy se presentará las alegaciones finales tanto de FTC como de Microsoft en este caso no va a haber debate no va a haber absolutamente nada sino que simplemente se van a poner unas exposiciones encima de la mesa y ya pues a lo largo del fin de semana o de la semana que viene incluso la jueza tendrá que tomar una decisión ¿qué significa esta decisión? pues sencillamente le das la cautelar a la FTC sí o no punto pelota no hay más le dejas un periodo de tiempo en el que bloqueas a Microsoft la posibilidad de cerrar el acuerdo o dejas a Microsoft de manos libres no hay más en esta situación pues luego nos encontraríamos dos escenarios completamente distintos uno en el que Microsoft seguiría intentando luchar para ganar el FTC durante un año o sencillamente que Microsoft pudiese cerrar la compra en muy corto plazo saltándose en este caso Reino Unido que ya veremos si lo hacen y por supuesto como lo hacen pero como bien sabéis no solamente ha sido lo que se ha dicho en el juicio sino los entresijos las intrahistorias y por supuesto los diferentes detalles que nos han salido acerca de la industria del videojuego exclusividades y demás como por ejemplo lo que se vio del Indiana Jones de lo que es el grupo Bethesda las exclusividades y todo ese tipo de cosas pues bien quedaros sentados porque tenemos novedades bastante tochas ayer salió una información en la cual se recogía que Phil Spencer tuvo en noviembre de 2021 es decir pocos meses después de que se cerrase el grupo Cinemax una reunión con estos precisamente para hablar de los futuros títulos de Bethesda de Bethesda como quien dice ID Software Arkane todos los videojuegos derivados de ese grupo y dijo básicamente que la decisión era hacerlo todo exclusivo no solamente las nuevas IPs como especulan muchos no sino que incluso las IPs ya establecidas veas el caso de Dune etcétera etcétera todo eso como digo es una documentación por escrita parece ser que esa decisión ya está tomada más allá de por supuesto los videojuegos como legado que prometió Phil Spencer que iba a seguir respetando en otras plataformas y aquí en este canal nos hartamos a repetir en su momento a dar bien la información y decir oye juego como legado no significa que si una saga ha empezado en una plataforma va a seguir ahí juego como legado es que si un juego ha estado disponible en una plataforma en todas sus versiones seguirá estando disponible en esa plataforma los remasterizados de Quake las versiones nuevas de Skyrim Dune Eternal etcétera etcétera todo eso ha sucedido bien a Microsoft no se le puede tratar de mentirosas y mucho menos a Phil Spencer con este caso siempre dijo lo de precisamente valga la redundancia el caso por caso lo cual se ha cumplido y por supuesto también que la idea de la compra de Bethesda Zenimax era sobre todo entregar grandes exclusivas a aquellos jugadores que estén donde esté Game Pass eso se dijo o no se dijo también a principios de 2021 claro que se dijo por supuesto que se dijo pues Phil Spencer simplemente ha sido consecuente con toda esta situación la nueva narrativa es que poco menos que Phil Spencer estaba traicionando a Bethesda que poco menos que es que Bethesda esperaba que todo siguiese siendo multiplataforma no Bethesda sencillamente no sabía cuál era la dirección que iba a tomar Microsoft pero al fin y al cabo Phil Spencer es el que decide en última instancia y por qué Phil Spencer decide que los próximos videojuegos de Bethesda serán exclusivos sencillamente porque la competencia feroz que tiene delante está haciendo tanto de lo mismo con empresas que no le pertenecen ves el caso de Square ves el caso de Konami ves el caso y no lo hacen de casco porque no pueden que si no también lo harían y obviamente Phil Spencer habrá pillado un cabreo diciendo oye aquí nosotros estamos respetando todos los acuerdos tenéis el Ghostwire Tokyo tenéis el Deathloop y todo esto y vosotros seguís haciendo exclusivas por aquí y por allá pues señores ajo y agua os quedáis sin Bethesda yo entiendo que esa situación se acabe dando porque al fin y al cabo es algo que se está forzando al mercado desde hace ya muchos años exclusivas 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 Phil Spencer simplemente ha sido consecuente y ya que hablamos de videojuegos exclusivos vamos a hablar de un par de títulos que van a dejar de serlo en las respectivas videoconsolas Xbox y Playstation particularmente empezamos con este Score lo estáis viendo ahora mismo en pantalla este peculiar videojuego que bien sabéis que tiene una estética muy parecida a la que se utiliza en el universo de Aliens y que en este caso nos lleva a un mundo en el que sobre todo vamos a tener que resolver un montón de puzzles sin prácticamente ninguna clase de ayuda juego bastante retante bastante particular y bastante claustrofóbico que nos llegará a consolas Playstation durante el próximo otoño no hay mes o día establecido sencillamente nos han emplazado a ir al próximo otoño que es básicamente cuando termina pues ese año de exclusividad que entiendo que habrán tenido gracias al soporte de Microsoft y en este caso también tendrá una edición en formato físico con su respectivo steelbook una edición en físico que también estará disponible para Xbox si alguien se lo está preguntando un título que por cierto este Score también tendrá funciones agregadas al DualSense si tanto se los gusta en este caso también tenemos que hablar del Stray porque hubo una especie de instant karma durante el día de ayer y es que había mucha gente riéndose de que el Score era un exclusivo menos para Xbox pues resulta que pocas horas después se confirmó en el evento de Annapurna y como os vine avisando precisamente de que este videojuego acabaría llegando a Xbox se acabaría anunciando durante dicha presentación y así fue próximo 10 de agosto os lo puse en la pestaña comunidad del canal y os lo digo aquí ahora próximo 10 de agosto Stray estará disponible en Xbox One y en Xbox Series X y S vale el videojuego del gatito que de hecho durante el año pasado fue un título de los más populares con extrema diferencia al menos de lo que toca el catálogo quizá pues un poco más independiente pero es que este título incluso estuvo nominado a GOTY como mejor videojuego del año aparte de la categoría indie y en este caso es decir que a mi personalmente me parece un videojuego pues bastante bueno entretenido y tal aunque quizá demasiado corto y con mecánicas demasiado simplificadas o que te lo daban todo bastante masticado vamos a decirlo de esa manera pero al fin y al cabo un buen videojuego tenéis la reseña disponible en el canal aunque sin embargo como digo estaba demasiado sobrevalorado a este título se le dio demasiada importancia pues por ser un exclusivo por ser un gatito al personaje que manejas etcétera etcétera pero la realidad es que el videojuego yo creo que se le puso demasiado por las nubes pero bueno eso vosotros mismos si no habéis tenido una consola playstation lo vais a poder comprobar durante las próximas semanas la cuestión es que ninguno de estos dos videojuegos se ha anunciado para lo que son los servicios de suscripción rival es decir Stray no se ha anunciado para Xbox Game Pass ni tampoco Scores se ha anunciado para el Playstation Plus aunque lo mismo entra en ese Playstation Plus Extra y Premium que tienen que anunciar en unos días lo mismo que el Stray también pueden decir de última hora que va a entrar a Game Pass pero de momento no contaría con ello al igual que sucedió por ejemplo en el caso de Sifu ¿vale? y hablando de Game Pass tenemos que dar un pequeño detalle pues de Game Pass concretamente han hablado nuevos desarrolladores en este caso los de Football Manager a raíz precisamente de esas declaraciones donde Jim Ryan comentaba recientemente precisamente en el juicio que hemos estado hablando antes que había diferentes distribuidores y que la mayoría poco menos que rechazaba al Game Pass porque lo veían nocivo veían que hacían perder el valor de sus videojuegos etcétera etcétera pues bien dicen los amigos de Football Manager particularmente que ellos no lo ven así en su negocio que de hecho ven incluso un trato bastante sólido que les beneficia que de hecho les hace llegar a muchos más jugadores y esto se une por supuesto a las declaraciones que en su momento hicieron en Electronic Arts que en su momento ha hecho SEGA que en su momento ha hecho hasta Square Enix en su día alabó el servicio de suscripción Game Pass hasta Square Enix así que en este caso el bueno de Jim Ryan no está quedando muy bien porque cada día salen más defensores en la industria del videojuego y de hecho ayer durante el evento de Ana de Purna casi todos los videojuegos anunciados acababan llegando a Xbox Game Pass y ahora tenemos que hablar brevemente de Baldur's Gate 3 porque tenemos novedades importantísimas en este caso el videojuego bien sabéis que se lanzaba a finales de agosto pues bien se ha retrasado y se ha adelantado las dos cosas a la vez qué sentido tiene eso semos pues os lo cuento en primer lugar la versión de PC finalmente se adelanta al próximo 3 de agosto es decir unos 30 días prácticamente por delante de la fecha establecida original con lo cual pues tiene mucho más espacio para que lo empecéis a disfrutar y luego tenemos la versión de Playstation 5 la cual se ha retrasado a la fecha del 6 de septiembre es decir la misma fecha a la que se lanza Starfield no sé si ha sido la mejor decisión por parte del Arian sobre todo porque va a ser un videojuego completamente opacado ya que esta clase de títulos en videoconsolas y por supuesto tienen su público tienen su pequeño nicho pero al fin y al cabo son eso son un nicho no son videojuegos de las grandes grandes masas como lo va a ser precisamente Starfield que de hecho entrando en un servicio de suscripción va a petar las redes sociales y bueno pues esa es la situación ahora mismo Baldur's Gate se retrasa un poquito en Playstation 5 y luego pues en PC se estará por adelantado luego está la cuestión de la versión de Xbox han hablado a raíz de toda esta situación nuevamente de que esa versión por supuesto sigue en marcha están intentando sobre todo equilibrar bien lo que es la pantalla dividida en el multijugador local en este caso para la versión de Xbox Series S y puede que por ahí estén un poco teniendo alguna clase de complicaciones aquí no hay contrato de exclusividad el videojuego incluso dicen que si pueden lo lanzan este mismo año para Xbox es decir que nadie se extrañe que durante el mes de noviembre o mes de diciembre Baldur's Gate 3 estuviese disponible también para consolas Xbox aunque el Focus principal por supuesto se lo va a llevar al PC es decir Baldur's Gate 3 todo el mundo lo va a jugar en PC o al menos el 90% del público y yo creo que va a ser un auténtico pepinazo de videojuego yo creo que va a ser uno de los RPG referenciales en dicha plataforma y ya veremos a lo largo del año y para cerrar aquí tenéis un nuevo gameplay que ha salido de Forza Motorsport un gameplay que se ha filtrado a través de redes sociales con lo cual tiene una compresión bastante potente pero a su vez incluso aún estando comprimida la imagen luce absolutamente brutal efecto de iluminación incluso digamos lo que es la sensación de velocidad y también la fluidez de imagen a 60 frames una auténtica locura como luce este videojuego al que algunos hace poco le atribuían tener un downgrade bastante considerable aquí cabe decir que esto ya lo hicisteis algunos con el Forza Horizon de 400 gameplays que salieron visteis uno que se veía un poquito regular downgrade ese juego tiene downgrade con esto ha sucedido lo mismo gameplays espectaculares por todas partes y uno que luce un poquito menos porque era una prueba de entrenamiento con un circuito más oso más cerrado tal y que cual y decían que tenía downgrade señores con Forza Motorsport se nos viene el Real Driven Simulator de esta generación ojito con lo que va a lucir este videojuegazo pero bueno a partir de aquí como siempre caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones acerca de los diferentes temas que hemos tratado en este video que no han sido pocos al igual que tenéis el link en la descripción en EDA a partir de ahí podéis comprar todo lo que queráis que estaréis ayudándome un montonazo y por supuesto y como siempre quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo un saludo de los videojuegos de los videojuegos